Bueno, aquí estamos con nuestro amigo, consejero regional, Jaime Herrera. Buenas tardes, muchas gracias por tu tiempo. Te hemos podido agarrar un ratito porque andas para allá, para acá. Terrible, ¿eh? Una peca terrible, ¿no? Correr toda la región. Bueno, sí, antes que nada, saludar a la gente que está viendo el programa y, por supuesto, agradecerle, señor Alvi, la invitación. Efectivamente, hemos andado con bastantes actividades porque este año, a partir de junio, julio, por ahí, comenzamos con las sesiones presenciales y también con la salida a terreno. Claro. Tratando de recuperar el tiempo que perdimos el año pasado, donde tuvimos, desgraciadamente, que estar bastante recluidos, encerrados, ¿no es cierto? Y nos pudimos avanzar mucho en tratar de ir a fiscalizar las obras, a dar el impulso, ¿no es cierto?, a las obras en toda la región. Y ahora hemos estado haciendo eso, aunque algunos puedan pensar de que es un tema de campaña, pero no es así porque, en el fondo, hay algunos de los consejeros regionales nomás que vamos a la reelección y otros que no, otros que ya dan un paso al costado. Así que es un tema propio del Consejo. Nosotros nos habíamos caracterizado, y especialmente este consejero, de ser un consejero de mucho terreno, de recorrer mucho la provincia y la región en general. Y el año pasado, por la pandemia, desgraciadamente no se pudo, pero este año estamos tratando de ganar un poco de terreno, independientemente de la campaña, porque yo, en el fondo, no he hecho campaña, solamente las frases que están saliendo por las radios, emisoras, pero nada más, todavía no hago puerta a puerta, ni esas cosas, porque el trabajo mismo del consejero regional me ha sorbido bastante tiempo. Y el puerta a puerta te van a pedir más cosas. Claro, seguramente, seguramente hay mucha gente que me va a manifestar inquietudes, necesidades que tienen, porque las necesidades son siempre más que los recursos. Exactamente. Y muchas veces es necesario también que se puedan priorizar, ¿no es cierto?, o se puedan focalizar los recursos de la mejor manera para que efectivamente lleguen a solucionar los problemas de la gente, los problemas que tienen en los barrios, que tienen en la ciudad, en fin, hay una cantidad enorme de situaciones. El vivir es complicado, se pone difícil. Claro, y yo diría que la gente cada vez exige más, y es lógico que sea así, porque somos un país moderno, más desarrollado ya, tenemos, digamos, las necesidades en otro nivel. De otro nivel, de otro siglo ya. De otro siglo. Nuevo siglo. Bueno, a ver, vos y todo eso mismo, que es importante conversar contigo, porque estamos viendo que en el tema de la escasez hídrica, de la emergencia hídrica que hay, hay una inversión, ¿no es cierto?, que nos gustaría que nos comentaras, porque los vilos igual tienen sus terrenos agrícolas, y están, muchas personas están con problemas ya con el tema de las napas, las aguas, en el Valle de Guilmarí, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con esta inversión? ¿Cómo se van a distribuir? ¿Qué se está haciendo con esto? Bueno, en realidad, hay una necesidad muy grande. Uno nos dimensiona acá en los vilos, porque nosotros tenemos, abrimos la llave, y no tenemos ningún tipo de problema. Pero en los sectores rurales la situación es bastante dramática, y especialmente esta sequía y esta escasez hídrica ha afectado gravemente a la provincia del Chuapa, más que incluso Guilmarí y mucho más que Elqui. Y sin dejar de lado, ¿no es cierto?, a los sectores rurales de Libarí, que también han tenido problemas. Entonces, bueno, la verdad es que nosotros siempre hemos discutido en el seno del Consejo Regional cómo logramos llevar adelante un programa estructural de soluciones integrales, ¿no es cierto?, al tema de la escasez hídrica, porque es una cosa que ya es permanente, no es una cosa que es ocasional. No, no, justamente. Entonces, siempre estamos como apagando el incendio. Estamos enfrentando con recursos de emergencia las situaciones de escasez hídrica o de déficit de precipitaciones que se producen. Pero, lamentablemente, mientras no se haga una inversión suficientemente cuantitativa como para poder solucionar ya de raíz el tema de la escasez hídrica en la región, se habla de plantas desaladoras. Estamos hablando de inversión técnica, ¿cierto?, claro. Exactamente. Se habla de embalse de cola, en la cercanía de la cordillera, de pequeños y minis embalses en algunas quebradas que en el invierno llevan agua. Y también se habla de una carretera hídrica, de traer agua desde el sur de Chile, desde la desembocadora de los ríos Mauro y río Bío Bío, hacia, hasta en una primera etapa, hacia la región de Atacama y, posteriormente, continuarla hasta la región de Antofagasta. Es una obra ingeniería inmensa. Es una obra ingeniería inmensa que tiene un valor aproximado a los 13.000 millones de dólares. De dólares. 13.000 millones de dólares. Pero ahí la inversión no la haría el Estado, sino que la harían los particulares, los privados. Y se va topando la orilla, me imagino, que por orilla de Palpo. Exactamente. Hay dos, en realidad, hay dos iniciativas. Una que consideran, ¿cierto?, tirar una cañería submarina. Ya, ya. Y poner centrales de desembarco o de agua en algunos comunes, algunos puntos específicos, ¿cierto? Y hay otra que dice que se puede hacer también a través del terrestre, yendo paralelo a la ruta 5, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Pero yo creo que la más rápida y la más factible es el tema de que se venga por el mar. Claro. Lógicamente que tiene sus complejidades, pero no es una cosa nueva, sino que se ha hecho en otros países. Hay algunos países que tienen ya ese sistema. Sí. Y acá la empresa es una empresa española, junto con empresarios canadienses, que están hintando al gobierno que pueda incluir este proyecto en el área de concesiones del Ministerio de la Pública para que ellos puedan aspirarnos, ¿cierto?, a construirla bajo la modalidad de las concesiones. Igual que las carreteras. Igual que las carreteras. Entonces, pero claro, nosotros hemos estimado que el agua, el costo del metro público de agua va a ser bastante caro por la implicancia que tiene el proyecto, la cantidad de plata que se tiene que invertir y toda la tecnología que se tiene que usar. Claro. Pero ahí también tiene que entrar el rol subsidiario del Estado. Es decir, si, bueno, se aseguraría el agua fundamentalmente para el consumo humano. No serviría mucho, yo creo, para la agricultura, porque en la agricultura se necesitan grandes volúmenes. Ahí tendría que tener el agua de salado. Claro, entonces, más que nada para el consumo humano. Y ahí, lógicamente, que el Estado tendría que subsidiar el valor del metro público de agua para que a la empresa le sea rentable también, ¿no es cierto?, el abastecer de agua de esa manera, trayéndolas del sur hasta acá. Hay gente que dice, bueno, el sur también hay sequía. Sí, hay sequía también, pero lo que pasa es que ellos van a sacar agua prácticamente de las embocaduras, los ríos, es agua que se pierde al mar. Es decir, cuando ya casi se junta con el agua salada, bien cerca del límite, van a sacar el agua. Entonces, no es agua que van a restar del agua que se ocupa normalmente la agricultura, sino que es agua que prácticamente ya se desvierde, se desperdicia. Bueno, y esas son algunas de las soluciones que se están viendo. Pero mientras tanto, claro, muy a largo plazo. Entonces, mientras tanto, se tiene que avanzar en el tema de la emergencia. Claro, exacto. Que es donde siempre estamos nosotros generando una cantidad enorme de recursos como gobierno regional y también desde el nivel central para poder paliar, ¿no es cierto?, los déficits que tiene la región. Hoy día están declaradas zonas de emergencia las regiones de Valparaíso y Coquimbo. Todavía está vigente una declaración de zona de catástrofe en nuestras regiones. Y bueno, hay algunos planes que se están desarrollando afortunadamente antes de irse el delegado presidencial Pablo Germán, logró, ¿no es cierto?, que el gobierno central pudiera soltar algunos recursos extra, algunos recursos frescos, o platas frescas, como le llaman, que no son platas que tenían programadas los ministerios, sino que son platas que llegaron extras desde el nivel central a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, por ejemplo. Se han invertido alrededor de 19.000 millones de pesos para varias obras para que vayan fundamentalmente al agua potable rural, que se van a canalizar a través de la Dirección de Obras Hidráulicas. Entonces hay una serie de APRs que están dentro de los programas que tiene la Dirección de Obras Hidráulicas, que van a recibir estos beneficios, ¿no es cierto?, acá en Los Vilos, la situación más crítica está en dos APRs, en el APR de los Máquinas y el APR del Manzano. Y también, en otras oportunidades, han tenido problemas cuando había escase hídrica el APR de Guangualí, que se ha tenido que traer agua desde los cóndores a Guangualí, bajar agua desde los cóndores a Guangualí para poder abastecer en el verano. Entonces es una buena noticia, entonces, para los... Claro, y también tuvo problemas este año en el verano la cooperativa de agua potable de Guangualí. Pero eso fundamentalmente por el aumento de la población en el verano, porque llegó mucha gente, y la gente también es un poco inescrupulosa, no entiende que hoy día estamos en una emergencia hídrica, y la gente llenaba las piscinas, y mucha gente que tiene piscinas. Entonces eso produjo un descenso bastante importante de la capacidad de abastecimiento de agua de la cooperativa de agua potable de Guangualí. Y se tuvo que recurrir a camiones al jive para poder, digamos, potenciar el tema del agua. Incluso hasta el camión al jive del cuerpo bombero de Pichidangui tuvo que ser contratado por parte de la cooperativa para que pudiera entregar agua, porque había muchos problemas con el tema del agua. Usted sabe que ahí hay una cantidad importante de casas de los loteos irregulares que vienen en la parte alta, y a ver, perdón, de Quilimarí, que llegan desde Santiago en el verano. Entonces aumentó mucho la población. Entonces, ahí ya en el tema de la dirección de obras hidráulicas hay 19.000 millones de pesos, 19.528 millones de pesos que se van a financiar, ¿no es cierto?, con obras y estudios fundamentalmente son obras que tienen que ver con el tema de sondeo de pozos profundos, ¿cierto?, y también con estudios hidrogeológicos, con prospección, ¿cierto? Claro, y además también se contempla la construcción y habilitación de fuentes y la construcción de dos pozos profundos en lo humediatos acá en la provincia de Chuapa. Ya, esto es cierto. Eso en relación a lo que está extraordinariamente haciendo la dirección de obras hidráulicas, y ahí hay que agregar indudablemente que hay otras platas que están comprometidas. Nosotros le entregamos el año 2018, no, el año 2019, 4.020 millones de pesos a la Comisión Nacional de Riego del Gobierno Regional para que también realizara algunas obras de mejoramiento en temas de riego en la zona, en la cual gran parte de ellos, 1.500 millones de pesos, fueron invertidos en la provincia de Chuapa, y sobre todo con el tema de revestimiento de canales a pequeños agricultores de la zona. Claro, para que no se desecharan las aguas ahí, ¿cierto? Entonces, porque el 90% de los agricultores de la región son pequeños productores agrícolas. Sí, sí, son pequeños. Porque, bueno, hay gente que habla de algunas plantaciones que se han ido construyendo acá en la zona, en la provincia de Chuapa, plantaciones de palto fundamentalmente, y también, bueno, los arandanos, eso está de hace bastante tiempo en el sector de Dinama. Los paltos están cortos. Claro, y los paltos, desgraciadamente, tienen mucha necesidad de agua. Mucha, mucha. Y hay cosas, hay unas denuncias. Yo fui hace poco al Valle Grimarí, estuve ahí en los cónderes, y la gente me hizo ver, ¿no es cierto?, que habían algunos productores de palta que estaban haciendo pozos y haciendo algunos tranques, ¿no es cierto?, sin la autorización de vía de la Dirección General de Agua. Y eso, cuando empiezan a actuar así, algunos agricultores o grandes agricultores, simplemente cuando hacen eso, dejan sin agua a otros sectores. Exactamente. Muchas veces, incluso, dejan sin agua los pozos de los APR, de los Comités Agua Votables Rurales. Claro. Y dejan sin agua a la población de esos sectores. Entonces, yo hice la denuncia correspondiente al Ceremi de Obras Públicas que estaba presente en esa reunión que tuvimos el jueves 23 de septiembre con el delegado presidencial. Estaba también el Rodrigo Orden, el Ceremi de Agricultura, estaba el director de Obras de Hidráulica, estaba el Ceremi de Obras Públicas, Pedro Rojas, en fin. Estaban todos los que tienen que ver con el tema de la seguía. Y en el tema de la agricultura, por supuesto que hay una cantidad de recursos, que se van a invertir también, son más, casi 6.000 millones de pesos que se van a invertir en la compra de alimentación para el ganado caprino, govino y también para los apicultores. Hay una cantidad importante también de recursos que van para cañerías y mangueras, para estanques móviles y también para la compra de geomembrana y tubería. Y esta ayuda nosotros le hemos pedido especialmente a Agricultura que ojalá sean para los usuarios no INDAP, porque los usuarios de INDAP, la mayoría han recibido recursos. Pero los usuarios que no están en INDAP, que son pequeños, mínimos agricultores, muchas veces quedan sin ningún tipo de beneficio. Algunos de los agricultores que son usuarios de INDAP reciben bonos, reciben una serie de cosas. Siempre ha podido. Hace poco estuvimos entregando una cantidad de maquinaria que ustedes también la pasaron aquí en la noticia. Por lo tanto, es muy importante eso de que ojalá sea focalizada esta ayuda fundamentalmente a los usuarios no INDAP. Y en el tema nuestro, perdón, en el tema nuestro, ya la gobernadora en el día de ayer puso a disposición del Consejo Regional la posibilidad de crear un programa de prueba de empleo que suma casi 6.000 millones de pesos. Este programa de prueba de empleo se va a distribuir en todas las municipalidades de la región. Yo, quiero ser sincero con la gente, yo me abstuve de aprobarlo, pero no porque no estaba de acuerdo en que se creara un programa de prueba de empleo, sino que fundamentalmente porque consideré que era demasiado recurso del Fondo Nacional de Desarrollo Regional a un programa de prueba de empleo. Porque son casi 6.000 millones de pesos, son 5.998 millones, son casi el 10% del FNR. Entonces, yo quería saber primero de dónde salían los recursos, porque nosotros tenemos un montón de obras que están pendientes de ejecutar porque no tienen recursos, no hay recursos. Por ejemplo, la posta de Pichidangui, que son alrededor de 800 millones de pesos, que está lista, está para llamar a licitar, pero falta que le asigne, porque está aprobada por el Consejo de Corrupción, o sea, lo único que tiene que hacer la gobernadora, que es la ejecutiva en este caso, es asignarle los recursos para que la Dirección Regional de Arquitectura llame licitación. ¿Se fijan? Entonces, como no hay plata, porque el presupuesto estaba muy demasiado justo este año, no se había hecho, y tampoco se hizo nada con el tema de la escuela de Canela Baja, por ejemplo, Claro, claro, quedó pendiente. Claro que son ahí 10.000 millones de pesos, pero podrían haber empezado este año con unos 2.000 millones de pesos para haber llamado a licitación. Por supuesto. Hay obras también en Salamanca que están esperando recursos, unas canchas de fútbol en el Tambo, en la cancha central de Salamanca, hay unos proyectos de electrificación que están pendientes, está el gimnasio multiducio de Huentalauquén, por ejemplo. O sea, la mitad de... Aquí en la provincia de Chuapa podría haber sido. Hay varios proyectos que están necesitando recursos para poder ser ejecutados, y si no se ejecutan este año, hay muchos que corren el riesgo de perder la... La previsación, dices tú. Claro, la previsación, la resolución técnica. Entonces, por eso que me llamó mucho la atención que así como el mago, como André que el mago, salieron 5.000 millones de pesos del PNDR. Del mago. Claro, se explicó ahí que eran platas que no se iban a ejecutar este año, que no iban a alcanzar a ejecutar este año, de varias cosas que no se iban a alcanzar a ejecutar, por ejemplo, de compras de vehículos, compras de ambulancia, un tema de algunos proyectos que tenían problemas, y por lo tanto, ya no se iban a alcanzar a ejecutar hasta diciembre de este año, porque ya estábamos ya en... Pero eso sería la mitad de más. Acá hasta el 2 de octubre. 8.000, 3.000 millones. Claro, entonces, se supone que de ahí se sacaron todas esas platas. Ahora, lógicamente, la gobernadora había escribido un compromiso por los alcaldes de crear ese programa de proempleo, y yo estimé que, junto con nuestros dos consejeros que nos tuvimos, estimamos que con la mitad de esa plata era suficiente para crear un programa de proempleo, porque además, en marzo del próximo año, llega un nuevo gobierno. Exactamente. Entonces, le íbamos a dejar prácticamente hipotecado y llega el nuevo consejo regional. Claro, y nuevos dineros. Y le íbamos a dejar hipotecado el presupuesto por un año, porque este proyecto de... ¿De proempleo? De proempleo es por un año. Por un año. Entonces... ¿Y partir cuándo? ¿Partiría cuándo? Va a partir una vez que ya... Yo creo que al próximo mes, cuando ya dispongan, porque ellos tienen que hacer una transferencia con solidaridad que se llama a la subsecretaría del trabajo. Pero digamos que no... Y la subsecretaría del trabajo tiene que traspasar posteriormente a los municipios. Ya. Acá en el Choapa se han invertido 1.560 millones, 579.020 pesos, y a los vilos le corresponden 371.260.240. Ya. A Canela, 473.506.880. Y a Apel, 346.662.480. Y a Salamanca, 369.149.420. Esa fue la distribución que se hizo en la provincia del Choapa. Porque esto va para toda la región. ¿Cuántos le tocan los vilos? 371.260.000 pesos. 371.000 millones... Perdona. 371.000.000, 371.000.000.000, dividió por 12 meses, ¿no es cierto? claro, es mucha plata mensual exacto, entonces que es lo que pasa que a raíz de eso yo me estuve pero no es que no estuviera de acuerdo en que se quiera un programa de empleo y además había otra arista en esto que también nosotros se lo hicimos ver ahí a la gobernadora de que esta plata debería venir del gobierno central si es el gobierno central el que tiene que solucionar estos programas de reactivación del empleo en la zona porque anteriormente, años atrás a través de recursos de la subsecretaría del trabajo se financiaban estos proyectos de prueba de empleo y desde el año 2018 en adelante lo empezamos a financiar nosotros como región entonces, que es lo que pasa que ya el delegado presidencial había hecho algunos contactos en Santiago para conseguirse alrededor de 2.000 millones de pesos para programas de prueba de empleo pero con esto que salió la gobernadora gastando casi 6.000 millones de pesos para crear un programa por empleo se fue para los padres de la otra plata porque no nos van a mandar esa plata no sé, para qué quieren si están invirtiendo 6.000 millones pero esa plata es del gobierno es de la región es de la región podían haber llegado recursos frescos entonces, a raíz de todos esos argumentos que nosotros dimos hubimos tres consejeros ¿no es cierto? que valientemente porque estaban los alcaldes estaba el presidente de los alcaldes de la región estaba el alcalde de Coquimbo la alcaldesa de Montepatia estaba Rafael Verde que es el presidente del alcalde de Vicuña que es el presidente de la asociación de municipios del norte de Chico o de la región pero había mucha gente y aplaudían a todos los que aprobaron nosotros no nos pifiaron pero no nos aplaudieron pero el alcalde a mí me llamó mucho la atención el discurso que hizo el alcalde Vera diciendo que él entendía la posición de los consejeros que nos habían aprobado que nos habíamos tenido porque la verdad que también claro porque ellos también se van a pisar un poco la cola porque por ejemplo a los vilos le van a llegar 371 millones de pruebas de empleo pero se va a trazar el tema de la aposta que son más de 800 millones y además que es urgente la aposta y incluso también si más adelante el edificio consistorial necesita algún suplemento o recurso también va a tener problemas para poder financiarlo entonces es el tema por eso que yo me abstuve y yo no le tengo temor al voto popular ni a la furia ni a esas cosas uno tiene que ser consecuente con lo que piensa y con lo que hace entonces no por ser populista yo voy a decir oh que maravilloso que invertamos 6 mil millones pero el problema era que esos 6 mil millones son mucha plata del FNR y va a atrasar algunos proyectos que están pendientes de tener recursos como la aposta de Pichangue por ejemplo demasiado urgente y además y eso sí que estuve de acuerdo yo y también la felicité a la gobernadora fue que quedaron unos saldos de los fondos concursables ¿no es cierto? que fueron que también ahí son alrededor de 1500 millones de pesos que quedaron de los distintos fondos concursables y que ella los destinó también a programas para enfrentar las casas hídricas ahí eso también se fue a las casas hídricas a las casas hídricas y fundamentalmente a lo que son los los APR ¿ya? ya hay un apoyo ahí directo a los APR pero sí van a tener que presentar proyectos a los APR para poder recibir estos recursos la verdad es que eso sí que nosotros con mucha con mucha alegría le aprobamos por unanimidad ¿no es cierto? ese saldo que quedó de alrededor de 1500 y tantos millones para lo que es el tema de los APR ¿ya? y además porque son proyectos bastante novedosos porque van a ser una serie de proyectos incluso algunos de carácter sustentable ¿ya? que por ejemplo la posibilidad de que los APR puedan instalar paneles fotovoltaicos para poder solucionar el tema de los cortes de energía ¿en el rincón no habían hecho eso alguna vez en el primer gobierno del presidente Piñera? sí lo que pasa es que se hizo se hicieron algunas iniciativas varias iniciativas relacionadas con temas fotovoltaicos de incluso mucho antes de Piñera del primer gobierno de Piñera pero el tema es que no se le hizo mantención eso iba entonces bueno el rincón está funcionando pero hubo también un proyecto que se hizo cuando estaba la entonces diputada Isabel Allende acá en la zona se logró que varias casas del sector de los sectores más apartados rurales pudieran tener un sistema a los cuales no podía llegar la electricidad vía digamos vía tendido ¿cierto? se les puso paneles fotovoltaicos y en toda la región aquí en la comunidad había varias casas pero el problema fue que rápidamente esos equipos se fueron deteriorando y al final ya no servían y además que en esa época todavía la tecnología no era tan avanzada como ahora hoy día son mucho más eficientes los sistemas fotovoltaicos pero hay que hacerle mantención claro pero igual se le tiene que hacer mantención así que eso es mira en el fondo son cinco iniciativas las que se van a financiar con esta plata que son soluciones unifamiliares para la distribución de agua potable en camiones aljibe rehuso de aguas residuales tratadas del sector rural apoyo social a familias en fuente y distribución de aguas y alimento para la ganadería caprina además el rehuso de aguas grises en hogares de la región paneles solares para los APR y capacitaciones sobre la ley 20.998 de los servicios sanitarios rurales que esta ley ¿no es cierto? pretende convertir a los que son hoy día APR que es una ley que es bastante resistida en realidad por los APR porque pretende convertir en los APR que son los comités de agua potable rural que los integran los mismos vecinos los pretende convertir en una pequeña mínima empresa de agua potable entonces la gente no está preparada porque tiene que capacitarse y hay que cumplir una serie de cosas que la verdad es que es muy complejo sobre todo cuando son muy pequeños los APR que se puedan convertir en servicios sanitarios rurales entonces este programa también esta plata también van a ir a apoyar ¿no es cierto? la capacitación de esa ley que es una ley que en el fondo está resistida que debería estar ya porque ya la ley ya fue aprobada fue dictada lo que pasa es que están esperando el reglamento para que se pueda aplicar pero la gente lo resiste mucho yo creo que hay algunos parlamentarios que están buscando hacerle algunas modificaciones o prorrogarle un poco en el tiempo para que los APR puedan adaptarse a este nuevo sistema porque van a tener que funcionar como una pequeña empresa de agua potable una pequeña empresa sanitaria hay infraestructura técnica hay capacitación y administración exactamente de todo entonces es muy complejo para ello bueno y eso en el fondo lo que hemos hecho en nuestros últimos días en el tema de la casada hídrica y que indudablemente es un tema que nos va a seguir penando siempre y ojalá de alguna manera en el futuro vamos a avanzar en esas obras estructurales o integrales que se necesitan para la construcción de las plantas desaladoras que también ahí hay una pequeña resistencia de la gente en relación de decir que contaminan y todo lo demás pero bueno hay que buscar la mejor tecnología porque hoy día la tecnología de las plantas desaladoras ha avanzado muchísimo muchísimo entonces hay que buscar la mejor tecnología y eso se había hablado incluso en el gobierno en el segundo gobierno de Bachelet estaban establecidas construir tres plantas desaladoras en la región una para cada provincia y después se quedó ahí el proyecto como estancado y ahora nuevamente el presidente Miñera lo ha vuelto a reflotar y bueno y ahora hay alguna resistencia de algunos sectores a las plantas desaladoras pero tenemos que buscar una solución al tema del agua porque si no nos morimos de sed simplemente porque la situación cada vez va a ser más grave y especialmente aquellos sectores rurales que hoy día no tienen prácticamente ni siquiera un pozo para sacar agua exactamente y el gobierno está gastando más de 220 millones de pesos mensuales en camiones aljibes porque los camiones aljibes no los paga el municipio los paga el gobierno a través del Ministerio del Interior de emergencia por recursos de emergencia del Ministerio del Interior son más de 220 millones de pesos mensuales que gasta la región el gobierno pagando los camiones aljibes y además nosotros tenemos como gobierno regional tenemos que pagarle el consumo de agua que los municipios gastan en cargar los camiones ¿y quién fiscaliza eso? ¿quién fiscaliza que el camión vaya cargado y lo entregue? bueno eso supone que hay una una división del gobierno regional que estaba a cargo de eso habían funcionarios que estaban a cargo de eso que tienen que chequear que tienen que chequear el recorrido si se cumplan hay muchas denuncias incluso ahí situaciones que uno escucha que se vende el agua que la gente que no está que no está inscrita le dejan agua igual y se la venden y que le dejan poco a los otros que realmente están inscritos no sé hay una serie de situaciones regulares pero eso lo tienen que ver los municipios los alcaldes son los que tienen que ellos son los que distribuyen le hacen la distribución del agua en sus respectivas comunes y eso es lo que tienen que controlar y fiscalizar más y si hay alguna denuncia también se pueden hacer directamente al gobierno regional perfecto porque es muy importante en este caso a la delegación presidencial porque esas platas no son del gobierno regional sino que las platas que se contratan los que vienen aquí son del ministerio interior por emergencia correcto yo te lo digo porque como nosotros nos movemos escuchamos que muchas partes del camión no llega no les entrega o va medio cargado bueno muchas cositas que van pasando y que yo creo que hay que ponerle coto a ese tipo de problemas Jaime ha sido un gusto yo sé que tú te mueves como loco tenemos esas cápsulas que tú estás moviéndote por toda la región y por Choapa sobre todo te deseamos que tengas muy buena salud que sigas en este en este rol porque hay que saber yo te lo dije una vez hay que saber de matemáticas primero que a uno le gusta la matemática porque si no se le escapan las platas aquí claro por supuesto y hay que tener claro los problemas no es cierto hay que tener claro los de cada comuna cada persona que te para en el camino te pregunta cosas te pide cosas y bueno y eso hay que traspasárselo también al alcalde y la oficina del alcalde que trabaje en proyectos me imagino que has conversado con los alcaldes tú que vuelvan a presentar proyectos si no si yo tengo muy buena relación con los alcaldes del Choapa estuvimos hace poco en Illapel hemos estado en Canela me falta ir a Salamanca mañana voy a estar nuevamente en Illapel con el alcalde de Los Vilos tenemos una amistad de mucho tiempo claro hemos estado en un contacto directo con él y bueno muchas cosas que la gente a uno le propone son de resorte municipal por supuesto a veces la gente como que no entiende mucho el rol que uno cumple yo soy consejero regional soy uno de los 16 consejeros regionales que somos en la región y nosotros somos los que asignamos los recursos pero nosotros no hacemos proyectos los proyectos tienen que llegarnos y tienen que llegar debidamente calificados primero tienen que presentarlo al municipio y tienen que pasar por todas las etapas de revisión que pasa en el gobierno regional ¿cierto? el del MIDEZ el Ministerio de Desarrollo Social tiene que haber el RATE que se llama la ratificación técnica después la DIPLAN tiene que revisarlo también hay un plazo para eso claro se hace toda una revisión del proyecto y cuando ya el proyecto no tiene ningún problema el alcalde el alcalde y el consejo son los que deciden cuál va primero a postulación al gobierno regional entonces porque pueden levantar pueden tener 6 proyectos y pueden decir ¿sabe qué? por ejemplo el cementerio de los virus es el proyecto más urgente y eso lo va a mandar el gobierno regional para financiamiento este año o cuando se llama se llama cartera por parte ahora lo va a hacer la gobernadora entonces lo hacía el intendente la gobernadora entonces pero tienen también que ir a conversar con la gobernadora y decirle mire a mí me interesa que me saquen estos dos proyectos entonces la gobernadora de los proyectos los manda al consejo y ahí nosotros hacemos la revisión del proyecto y vemos si le asignamos o no le asignamos los recursos pero tienen que llegar los proyectos al consejo y ahí yo tengo la visión de pelearlo o sea de que efectivamente se le entreguen los recursos y de que efectivamente la gobernadora los envíe al consejo profesional así hemos estado peleando los consejeros de Choapa por el tema del alcantarillado de Caimane que estaba ahí había un problema porque en octubre perdía de R.S. y como ese proyecto se iba a empezar con los recursos que puso la minera había un problema ahí que no se resolvía en el tema que el gobierno regional no podía recibir recursos de la minera y había un tema legal ahí pero al final se logró resolver y ya ahora está en manos lo último que nos dijo ayer la gobernadora que le preguntamos de nuevo fue que estaba en manos del jurídico del gobierno regional pero que ya la cosa se había aclarado y que efectivamente podían recibir esos recursos bien por Caimane ahora no está de Quilimarí para llevar adelante el proyecto y ahora el tema de Quilimarí se está avanzando porque hoy día se está haciendo un diseño se hizo ya el tema del estudio topográfico con recursos de la Subdere y por lo tanto hoy día lo que se está haciendo estoy hablando del alcantarillado y otro en la urbanización de Quilimarí se está haciendo un diseño que es la misma empresa la misma consultora que hizo el diseño de Caimane la última lo está haciendo con recursos de la minera la minera está la concha está aportando pero ese diseño de ingeniería se demora dos años entonces paciencia yo creo que recién en el año 2023 se estaría en condiciones de poder ejecutar ese proyecto que va a ser con muchos recursos porque es bien grande el Quilimarí y además que tiene diferencias de terreno hay un sector que está abajo hay un sector que está arriba por lo tanto si el alcantarillado de urbanización de Caimane costó más de 5 mil millones de pesos yo creo que el Quilimarí va a costar 7 mil 8 mil millones de pesos entonces ahí lógicamente si yo estoy ahí en el consejo regional si la gente me apoya de nuevo lógicamente que voy a pelear el proyecto por supuesto y lo mismo pasa con el CESFAN el CESFAN acabo de preguntar yo ayer porque estuvo el director del Servicio de Salud Subrogante y estuvo también la encargada de infraestructura y me señalaron de que ya está ellos están haciendo todo lo humanamente posible para que les den la pertinencia técnica al proyecto en Santiago porque está en Santiago para que la minera pueda comprar el terreno y la misma minera se va a hacer cargo también del diseño del CESFAN de Quilimarí y el CESFAN lo va a construir el Ministerio de Salud con recursos del Ministerio de Salud entonces está avanzando me decía María José que es la que está encargada de ese tema me decía que posiblemente los próximos días llegan a tener novedades respecto de la asignación de la pertenencia técnica y ahí ya entra inmediatamente a ejecutar la compra a la minera del terreno para comenzar con el diseño y una vez que esté el diseño listo se hace la ejecución del proyecto bueno gracias también hoy día porque tenemos el centro de diálisis que es una maravilla ¿no es cierto? ahí hay un ejemplo y bueno y buenas noticias de todas maneras Jaime yo creo que aquí el mensaje será que la gente cuide el agua en primer lugar exacto hay que tener mucho mucho cuidado con el tema del agua el medio ambiente por supuesto porque la verdad la situación cada vez se agrava más hay una alerta mundial hace poco estuve escuchando al secretario general de la Nación Unida de la gravedad ¿no es cierto? que tiene el cambio climático en el mundo y cada vez el tema medioambiental es más complejo entonces tenemos que tener también conciencia porque hay gente que yo quiero ser sincero en eso hay gente que reclama mucho contra la minera yo estoy totalmente de acuerdo que reclamen contra la minera que contamina que esto es bestioso yo no me opongo a eso pero también aquellos mismos que reclaman van a botar basura a todo el sector del sector de Querido y hay unos tremendos basurales clandestinos ¿no es cierto? y botan basura neumáticos calles viejos colchones y la gente bota en la calle las mascarillas una vez las mascarillas en la calle botada entonces eso también es preocuparse en medio ambiente no solamente endosarle la responsabilidad a las empresas sino que uno tiene que empezar por uno en lo personal lo que yo puedo hacer ¿no es cierto? de tratar y ojalá podamos avanzar bueno mañana hay una jornada muy importante que ojalá la gente pueda asistir en la Casa de Cultura creo que ¿a qué hora es? a las 3 y media yo no voy a poder estar desgraciadamente porque tengo un compromiso en Illapel a las 12 pero ahí se va a hablar muchos temas relacionados con el medio ambiente nosotros también estamos avanzando en el tema del reciclaje de la basura en la región muy bien y viendo la posibilidad de poder establecer relleno sanitario de terminar con los famosos vertederos que son absolutamente legales los vertederos no deberían existir pero los rellenos sanitarios con estaciones de transferencia en fin con tratamiento como corresponde claro diferenciado de la basura con reciclaje plantas de reciclaje de compostaje y todo eso está ya pronto digamos a salir el estudio que se está haciendo y a través de ese estudio que lo está haciendo la Corporación Regional de Desarrollo Productivo a través de ese estudio se pretende buscar los recursos en el nivel central a través de los recursos de las subdere de poder implementar en la región un sistema de relleno sanitario con plantas de reciclaje plantas de estaciones de transferencia compostaje diferenciación de la basura etc porque eso tenemos que avanzar porque la verdad es que hoy día la basura es un tema en toda la región toda la región bueno de esto tenemos que buscar todos juntos exactamente Jaime muchas gracias bueno gracias a ustedes solamente saludar a la gente y bueno a continuar trabajando con mucha energía mucha esperanza con muchas ganas y mucha esperanza de que podamos pueda yo en lo personal no cierto en lo bien ser ratificado por la gente de los vilos especialmente como consejero regional por otro periodo para poder seguir con aquellas obras que todavía están inconclusas que todavía se necesitan llevar adelante como el Cefan de Quini Marí como el Alcantarillado por un edificio y otra serie de proyectos más muchas gracias a ustedes gracias Jaime y y y y y y Gracias.